El buen gobierno, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, presentó esta mañana el Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales y Agropecuarios en las áreas protegidas de nuestro país. Este es un plan que tenemos que venir desarrollando en conjunto como una responsabilidad compartida con pobladores de las zonas aledañas, comunitarios de las zonas que viven de los recursos naturales de una manera conservacionista y que nos ayuda, ¿verdad?, sobre todo atender y prevenir. Una de las acciones más importantes en el tema de incendios forestales y agropecuarios es la parte de proteger sobre todo la vida humana. También, desde el Ministerio del Ambiente, obviamente es proteger y conservar nuestros recursos naturales y la biodiversidad. reconocer y tener conciencia de que nuestras áreas protegidas es una reserva natural que tenemos como país. O sea, es un activo natural que nos pertenece a todos los nicaragüenses y que cada vez que estas áreas sufren impacto, tanto de incendio como otro tipo, y que atenta con la vida de nuestra flor y fauna, pues cada vez nosotros como nicaragüenses estamos perdiendo esos activos y después recibimos las consecuencias, ¿verdad?, del cambio climático, la consecuencia de la sequía, la consecuencia de suelos infértil. Como parte de las principales acciones en este plan de trabajo, se ha reactivado el monitoreo sistemático de los puntos de calor y fortalecido el trabajo de los observadores comunitarios que según autoridades, para este año 2019 se han duplicado los comunitarios que monitorean las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. El Maren el año pasado contaba con un poco más de 150 observatorios ambientales comunitarios que son personas de las comunidades aledañas que nos ayudan a darnos las alertas tempranas en cuanto a incendios in situ en las áreas protegidas. Este año nosotros hemos duplicado la cantidad de ese apoyo que tenemos con estos observatorios ambientales y actualmente contamos con 371 observatorios ambientales en 15 departamentos del país y dos en lo que son la costa caribe sur y norte. También dentro de nuestro plan operativo, nosotros estamos impulsando para este año campañas de sensibilización. Esto es un tema muy importante que estamos lidereando a nivel territorial en todo lo que tenemos puntos de áreas protegidas, porque el tema de sensibilización a las personas aledañas a la zona y no solamente a ellos, sino a la parte de las que nos visitan la zona es un tema muy importante poderles indicar el tema de prevención de incendios. Es un tema que es una responsabilidad compartida, que como gobierno venimos promoviendo desde hace muchos años atrás y que este año nosotros como META queremos llegar a reducir al menos en un 50% lo que fueron incendios del año pasado. Participan en este plan de prevención de incendios forestales y agropecuarios en áreas protegidas el Marena, INAFOR, SINAPRED, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Bomberos, Alcaldías Municipales, Comunitarios, entre otros actores. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.